Shalom Abrecha, Shavu Atom Abrech, bienvenidos y bienvenidos al estudio del Daf Yomi. Hoy, B'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Sotá. Comenzamos con una nueva Mishnah, pero antes de empezar con esa Mishnah, vamos a leer en los versículos cómo la Torah nos expresa cómo es todo el procedimiento de la Sotá. Porque justamente en el Daf de hoy vamos a ver qué es lo que se escribía en el pergamino que era borrado en ese agua de Sotá. Entonces vamos a ver aquí, tenemos aquí el texto en Parashat Nassau, en el libro de Bemidbar, nos dice Y habló Hashem a Moshe diciendo, hablo a los hijos de Israel y habrá de decirles, cualquier hombre cuando se desviere de su esposa y cometiera contra el perfidia y se acostara un hombre con ella, una fusión de semen, quedara oculto entre los ojos de su esposo, ya que ella se hubiera ocultado, perdón, ella quedará mancillada. Pero testigo no hay contra ella, como dijimos que no Eden va, ni tampoco ella había sido violada. Y pasare por su mente un espíritu de celos, roachina, dijimos el esposo, y celare a su esposa, y ella fuera mancillada. Y aquí es lo que ya hemos visto, y habrá de traer el hombre a su esposa ante el Kohen, y traer a su sacrificio por ella un décimo de fa de harina de cebada, todo lo que vimos acerca de la misma ha de esta mujer suda, no habrá de verter sobre ella aceite, lo estudiamos, ni habrá de poner sobre ella en cienso, ya que oblación por celos es, oblación de remembranza que hace recordar la iniquidad. Entonces ahí llegamos a lo que le dice el Kohen, y habrá de acercar el Kohen, y la colocará ante Hashem, como dijimos, tomará el Kohen agua de la pila del santuario, en una vasija de arcilla del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, tomará el Kohen y la pondrá en el agua. También vimos todo este proceso de poner la tierra o el polvo del santuario en el agua. Colocará el Kohen a la mujer ante Hashem, y descubrirá la cabeza de la mujer, y colocará en sus palmas la oblación de remembranza, oración de celos es, en la mano del Kohen estarán las aguas de la amargura, las dolorosas. Entonces ahí llegamos al momento clave, dice, y la juramentará a ella el Kohen, y dirá a la mujer, si no se ha acostado hombre contigo, y si no te has desviado para mancillarte, sustituyendo a tu esposo, quedarás absuelta de las aguas de la amargura, las dolorosas estas. Pero, si tú te has desviado sustituyendo a tu esposo, y si te has mancillado, y si hubiera acostado contigo hombre fuera de tu esposo, y juramentará al Kohen a la mujer con juramento de imprecación, y dirá al Kohen a la mujer, te ponga Hashem a ti por imprecación y juramento en el seno de tu pueblo, al hacer Hashem que tu muslo se desmorone y tu vientre se hinche, y que penetren las aguas dolorosas estas en tus entrañas, para hacer hinchar el viento y para hacer desmoronar el muslo. Y dirá a la mujer, amén, amén. Y habrá de escribir el Kohen estas implicaciones sobre el rollo, y lo habrá de borrar con las aguas de la amargura. Todo esto es lo que era el proceso de la sota. Ahora, cuando hablamos de todo, qué es lo que vamos a escribir, o cómo es lo que ocurre en esta parasha de la sota, tenemos tres tipos de cosas. Tenemos Kelalot, es decir, maldiciones. Tenemos Berajot, de las cuales se entiende una Kelalá. ¿Qué quiere decir? Que te dice, y si no hiciste nada, entonces Hashem te va a bendecirá. ¿Qué quiere decir? Que si hiciste algo, Hashem no te va a bendecir. Entonces, a través de algo bueno se insinúa algo malo. Y por último, tenemos indicaciones. Es decir, Kabalot, cuando la mujer, por ejemplo, dice amén, amén, o órdenes que le dice, y el Kohen va a hacer así y así. Bien, son tres tipos de cosas que hay en estos versículos. Básicamente, todo el Iñán, todo el tema de lo que debe estar escrito en ese pergamino son los versículos 19, 20, 21 y 22. Entonces, ahora hay una discusión sobre qué es lo que hay que escribir de todos esos versículos. Y entonces nos dice así. Viene el Kohen a escribir el rollo en el pergamino, las palabras de la Torah sobre la mujer sota. ¿De dónde le empieza a escribir? Entonces, el Tanakama, el primer sabio, que es Rabí Meir, dice, Desde el momento en el que dice, Si no se acostó un hombre contigo, Y tú, que no te has desviado de estar con tu esposo, quedarás limpia de las aguas amargas dolorosas estas. Ahora, no escribe el principio del siguiente versículo, que dice, Es la indicación, Y hará jurar el Kohen a la mujer. Y escribe lo que sigue, Que Hashem te ponga a ti como maldición y como juramento. Poniendo, Que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y vendrán las aguas, Vendrán esas aguas a sus entrañas, Para hacer hinchar el vientre y para hacer caer el muslo. Hasta aquí, Escribe el Kohen en la Meglazotá, Según la primera opinión, Que es el Tanakama que es Rabí Meir. Ven a Cotev y no escribe, La mujer dirá, Amén, Amén. Esta es entonces la opinión de Rabí Meir. ¿Qué vemos de Rabí Meir? Que lo que escribe el Kohen, Que son las maldiciones, Las bendiciones que implican una maldición, Pero no escribe las indicaciones. Ahora, Rabí Yosí, Omer, Rabí Yosí que dice, Loa llama Mavsik, Es decir, Que lo escribe todo, No interrumpe, Escribe desde el 19, Hasta el final del 22. Es decir, Tanto maldiciones, Como bendiciones que implican maldición, Como indicaciones. Rabí Yudá, Tercero opinión, Omer, Kol, Atsmo, Eno, Kotev, Ela, Giten, Hashem, Otag, Lealá, Belishuá, Etcétera. Hashem te pondrá como juramento, Y como maldición, Hinchando tu vientre, Haciendo que caiga tu músculo, Hasta ahí, Hasta, Ubao, Maimam, Arerim, Y vendrán estas aguas amargas, Dolorosas, En tus entrañas, Para hinchar tu vientre, Y para hacer caer tu muslo, Ven, Ocotev, Y no escribe, Y dirá a la mujer, Que quiere decir, Que según la viuda, Solamente escribe, Lenguaje de maldición, Como vimos, En el Dafa anterior, La viuda decía, Que se escribía, Lo mínimo posible, Muy bien, Ahora, Sobre que están discutiendo, Los tres, Tanaim, Los tres sabios, En esta Mishnah, Dice la Gemara, Vemai Kamipligue, Donde está la discusión entre ellos, Dice, Vemai Kamipligue, Ellos están discutiendo, Sobre este versículo, Que dijo, Vekatá, Veta, Alota, Ele, Akoen, Vasefer, Y escribirá estas maldiciones, Ha, Alot, Ha, Ele, El Kohen, En un pergamino, De Rabimir, Sabar, ¿Qué es lo que opina? Alot, Maldiciones, Se refiere a qué? Alot, Mamash, Es decir, Solamente los versículos, Que claramente están diciendo, Esto es una maldición, Bien, Sinchará tu vientre, Caerá tu muslo, Etcétera, Alot, Mamash, Ahora, Pero, No dice Alot, Dice, Ha, Alot, Ha, Alot, Viene a añadir, La hei, Que la lot hapaot, Mehamad, Berajot, Es decir, Las maldiciones que se deducen de la bendición, Es decir, Esta es la bendición que te va a pasar, Y si no, Entonces te va a pasar lo contrario, Eso es por qué, Porque se ha escrito, Ha, Alot, Con una hei, Ahora, Ahora, Estas, Viene a excluir, Las maldiciones que la Torah escribe, En el libro de Devarim, En Parashat Kitabot, Bien, Ahora, Pero no dice, Dice, Ha, L, Las, Estas, ¿Sí? Le maute, Para excluir, Que, Zabaot, Las indicaciones, Y los juramentos, Y las cabalot, Es decir, Cuando dice, La mujer, Amén, Entonces por eso Rabí Meir dijo, Como hemos visto ahora, En la opinión del Tanakama, Ahora, Rabí yo sí, Que dijo que todo se escribe, Dice, Kulehu, Que de que a Marta, Está todo muy bien lo que dijo Rabí Meir, Estoy de acuerdo en todo, Pero, Et, Cuando dice, Et, Ha, Alot, Ha, L, ¿Sí? Viene a añadir, La palabra et, Viene a añadir, ¿Qué es lo que viene a añadir? Zabaot de cabalot, Las indicaciones, Y las aceptaciones, De, De la mujer, Rabí Meir, ¿Por qué no utiliza este et para añadir esto? Etim, Lo, Darish, Él no, Interpreta cuando está escrito et, Como algo que viene a añadir en toda la Torah, Rabí Yudá, Que dijo lo mínimo de lo mínimo, ¿Sí? Dice, Kulehu, Kulehu, Bemiute, Darish, Julehu, Es decir, Él, Entiende lo mismo que dijo Rabí Meir, Pero, Lo que hace es que cada hei, No la utiliza para añadir, La utiliza para excluir, Es decir, Alot, Se refiere a las maldiciones en sí mismo, Alot Mamash, Ha, Alot, Pero ahora con la hei que hay delante de Alot, Vale, Maute, Viene a excluir, Que el Alot, Es decir, Aquellas maldiciones que vienen como consecuencia de una veraja, L, Es, Estas, Para excluir las de Mishnetora, Las de Devarim, Ha, L, Las, Estas, Para excluir las indicaciones, Y las aceptaciones, Los juramentos, Entonces, Así es, Hemos visto por qué cada uno de los tres está, Naim o Pinasi, Pregúntale a la llamada, Rabí Meir, Hay Rabí Meir, Hay Hei de Merabebe, O Maishená Hay Hei de Maidbe, Ah, Pero, ¿Qué hemos visto? Que Rabí Meir, Hay dos Hei en el versículo, ¿Verdad? Rabí Meir, Una lo utiliza para añadir, Y una lo utiliza para excluir, Entonces, ¿Por qué una la utiliza para añadir, Y la otra la utiliza para excluir? Dice, Hei de Gabé de Ribulla, Ribulla hi, Hei de Gabé de Miauta, Miauta, Es decir, Él dice, No, Pero depende de donde esté puesta, La Hei, La primera Hei está puesta en Alot, Alot es algo que viene a añadir, Entonces, Esa Hei también viene a añadir, Ahora, La Hei que está con L, La palabra L es una palabra que viene a excluir, Estas, Estas y no otras, Entonces, La Hei de L también viene a excluir, Y por eso es como interpreta a Rabí Meir, Ahora, Otra pregunta, A Rabí Meir, En toda la Torah entera no existe el concepto, Él no interpreta el concepto de que una negación viene a implicar una afirmación, Bien, Lo que hemos dicho que son las maldiciones que vienen por la bendición, Es decir, Si Hashem te va a bendecir, Si no has hecho nada, ¿Qué quiere decir? Que si has hecho algo, Hashem te va a maldecir, Eso no lo interpreta Rabí Meir, Porque aquí lo estamos interpretando así, Es decir, En realidad no están interpretando eso Rabí Meir, Rabí Meir están interpretando cómo está escrita la palabra, Eniki quiere decir que darás limpia, Pero cómo está escrita le falta una yud, Normalmente se debería escribir, Hey yud nun kuf yud, Pero está escrito sin la primera yud, Entonces dice, Ese eniki se puede leer como hamiki, Hamiki es asfíxiate, Es decir, Que en realidad no es que está haciendo, Si la bendición, Si no se cumple implica la maldición, Sino que directamente en el texto le está interpretando, Que directamente es una maldición en sí, Cuando un hombre y una mujer se casan, Tienen el mérito de que la presencia divina resida entre ellos, Ahora, Si no van por el camino de Hashem, Si no siguen el hecho de la vida de pareja como debe ser, Entonces, El fuego los consume, Vamos a explicar cómo es esto, Porque Amar Raba dijo Raba, Perdón, ¿Por qué? Porque cuando tenemos Ish e Isha, ¿Cómo se escribe Ish? Alef yud shin, Isha como se escribe, Alef shin hei, Ahora, Si tomamos, ¿Qué es lo que tienen en común las dos palabras? Alef shin, Alef shin es es, ¿Qué es lo que no tienen en común? Una yud y una hei, Es decir, Que cuando el Ish y la Isha están juntos, Además de Ish, Está yud hei, Que es el nombre de Dios, Por eso la presencia divina reside entre ellos, Ahora, Si no, Si no, Si no tienen el mérito de hacer residir la presencia divina entre ellos, Entonces, ¿Qué es lo que queda? Ish, El fuego los consume, Amar Raba, Dice Raba, Udeisha adifa, Y el fuego de la mujer, Es más poderoso, ¿Por qué? Mide Ish, ¿Sí? Hai, Este fuego, Metzaref, Vehai, Lo Metzaref, ¿Por qué? Porque la letra de hei de la mujer está suelta, Está al final, Pero la letra yud del hombre está entre medias, Ayud sheh la shechina, Y fzika beemsa, Es decir, Interrumpe la palabra fuego, Pero para la mujer es esh hei, Y por eso es más fuerte, Es más grave el fuego de la mujer que el fuego del hombre, Amar Raba dijo Raba, ¿Por qué la Torah dijo que la mujer está suelta, Hay que ponerle polvo o tierra del suelo, En las aguas de la sota? Dice, Para decirnos, Que si esa mujer en realidad no hizo nada, Y este orá, Y tuvo el mérito, Yotze mimena, Ven que Abraham vino, Va a salir de ella un hijo como Abraham vino, De quien está escrito, De quien está escrito, Abraham le dijo a Hashem, He aquí que yo soy polvo y ceniza, Entonces como ese polvo, Así es como va a salir un hijo tan grande como Abraham vino, Ahora, Pero si realmente ella engañó a su marido, Entonces, Ella va a volver al polvo, Porque va a morir, Y cuando uno muere, Acaba siendo polvo nuevamente, Además, Darash Raba, Otra explicación que dio Raba, Bishar, Shammar, Abraham vino, Anujiva, Afarba, Efer, Por el mérito de que Abraham vino, Dijo, Yo soy polvo y ceniza, Zahu, Banad, Lebet, Mitzvot, Sus hijos, Es decir, Sus descendientes, Tuvieron el mérito de dos, Mitzvot, Efer, Para, La ceniza de la vaca roja, Para purificar al impuro, Ve, Afar, Sota, Y la tierra, De Sota, Espera, También tenemos, Otra vez, Vimos, Que había otra Mitzvot, Que tenía que ver con la tierra, Que era el de cubrir la sangre, Con la sociedad, Shajita, Dice, Es verdad, Ahí, En el cubrir la tierra, Hay un mérito, Hay una recompensa por la Mitzvot, Pero no hay un disfrute, En la persona, Por esa Mitzvot, El hecho de tapar la sangre, No nos proporciona ningún disfrute, El hecho de purificarnos, Con el, Con la ceniza de la vaca roja, Nos da un disfrute a nosotros, Y el hecho de la mujer Sota, Nos da también un disfrute, Es decir, Poder saber, Si esa mujer, Realmente hizo algo que no debía, O no, Y esa es la diferencia, Entre estas dos Mitzvot, Y la Mitzvot de cubrir la sangre, Otra explicación, Darash Raba, Vizhar, Shamar, Abraham, Abinu, Y mihud, Ve, 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 Atseloch, Naal, Cuando Abraham, Vino, A presentarse delante del rey de Sedom, De Shalem, Perdón, Malkitsedek, Y le dijo, Toma, Te voy a dar, Te voy a dar muchas riquezas, Le dijo, No, 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 No quiero, Ni un, Ni un cordón, Ni un hilo, Ni siquiera un cordón, Quiero, Entonces, Por el mérito de eso, Zahúban, Le ve, Mitzvot, Tuvieron el mérito de sus hijos de dos Mitzvot, Lejuch el Tejelet, Del hilo azul celeste del Tzitzit, Ve, Le retzua, Shil Tefilim, Y de la correa de los Tefilim, Abish, Lamar, Le retzua, Shil Tefilim, Y yo entiendo, La correa del Tefilim, Porque, Dichtiv, Que hay un, Que hay un, Algo que, Una persona saca de ello, Un beneficio que saca de ello, Porque, Porque está escrito, Dichtiv, Verán todos los pueblos de la tierra, Que el nombre de Shem está en ti, Y te temerán, Y eso se refiere, Betania, Te enseñó una veredad, Rabi Eliezer, Agadol, Omer, Así dijo Rabi Eliezer, Agadol, El Tefilim, Shavarosh, Se refiere a los Tefilim de la cabeza, Que cuando, El Yehudí lo lleva, Impone el temor, En las otras naciones, Ahora, Elahuch, El Tejelet, Mayhi, Pero, El hilo del Tejelet, Que es lo que, Cuál es el disfrute, Que tiene Israel de ello, Betania, Aquello que se enseñó una veredad, Hayar, Rabi Meir, Omer, Así decía Rabi Meir, Ma, Nishtaná, Tejelet, Mikol Minetzibonim, Porque justamente había que pintar, El Tzitzit de Tejelet, De este azul celeste, Penesho Tejelet, Domeen leyam, El Tejelet se asemeja al mar, Veiyam, Domeen la Raquía, Y el mar, Se parece al cielo, Raquía, Domeen leyquise acabó, Y el cielo, Nos recuerda al trono divino, Sheneemar, Veiyiru, Etelo e Israel, Y ellos vieron al Dios de Israel, Betajaraglav, Y bajo sus pies, Que ma'asel, Yvnatasapir, Había como, Como, Como ladrillos, De, Tafiro, Uch, Etse, Y como la profundidad del cielo, En su claridad, Uchtivi, Está escrito, Kemare, Ebenzapir, Demutkise, Como, La, La piedra del zafiro, Es la forma, Del kise, Del, Del trono divino, Es decir, Que ese zafiro, Que es azul, Nos recuerda, Al trono divino, Y ese azul, Está en el cielo, Y ese cielo, Es el mar, Y el tzitzit, Nos recuerda, Al mar, Muy bien, Dice la Mishna, Es decir, No puede escribir, Esto que el Cohen va a escribir, Estas palabras, Que después se van a borrar, No lo puede escribir, Ni sobre, Una tabla de madera, Ni sobre un papel, Ni sobre un pergamino, Que no fue trabajado, Ela, A la Megila, Sino únicamente, Sobre un pergamino, Que está listo, Para escribir en él, Sin embargo, Como dice, Basefer, Lo escribirá en él, Sefer, En el pergamino, Benocoter, Lo, Becomos, No puede escribir, Con, Eh, Comos, Es, Un tipo de, De hollín, Si, Eh, Beló, Becancantón, Ni con una, Eh, Un tipo de tinta, Que se llama, Cancantón, Que es un poco rojizo, Si, Beló, Bejoldavash, Roshem, Ni con nada que grave, Si, Ela, Bedio, Sino que únicamente, Lo puede escribir con tinta, Que es la tinta, Con la cual se escribe, Sefer Torah, Porque dice, Es decir, Que tiene que borrar, Las palabras en el agua, Y todos, Los otros tipos de tinta, Que hemos dicho, No son diluibles, No se pueden borrar, Katab, Un tipo de escritura, Que se pueda borrar, Un tipo de escritura, Un tipo de escritura, Un tipo de escritura, Que se pueda borrar, Una megila de sotá, Un texto de la sotá, Que se escribe en la noche, Pesula, No es válido, Maitama, ¿Cuál es el motivo? Atia, Torah, Lo aprendemos por una, Gedrashua, Shabá, Por una correlación, De la palabra Torah, En dos lugares, Torah, Torah, Etibaja, Está escrito aquí, En cuanto a la sotá, Beasala, Kohen, Etkora, Torah, Adot, Taral, Kohen, Toda esta Torah, Toda esta ley, Etibatami, Está escrito ahí, En cuanto a los ancianos, Egabesdaquen, Mamre, El anciano que se revela, Alpia, Torah, Yoruja, Galamishpat, Según la Torah que te van a enseñar, Y el juicio, Mamishpat, Igual que el juicio, Solamente se puede hacer durante el día, Bayom, Avmegilat sotá, Bayom, También la migilat sotá, Solamente se puede escribir durante el día, Ahora, Katvá, Lema Freya, Escribí la migilat sotá, El texto lo escribí, Del final hacia el principio, En reversa, Pesula, No es válido, Dichtive, Kataveta, La, Ha, Ele, Ha, L quiere decir, Esta, De esta forma como está escrito, Ki, Dichtiva, De la misma manera, En el mismo orden en el que está escrito, Ahora, Katvá, Si el cohen, Escribí esta, Escribí la migilat sotá, De la misma manera, De la misma manera, De la misma manera, De la misma manera, Antes de que la mujer acepte el juramento, Pesula, No vale, ¿Por qué? Porque dice el versículo, Veishbía, Y ahí dice, Veamera amen amen, Dirá la mujer amen amen, Y después, Veajar kaj, Vekatav, Escribirá, Quiere decir que primero la mujer tiene que aceptar, Y después, Va a escribir el cohen, Ahora, Katvá, Si escribió el cohen, Y Geret, Es decir, Lo escribió en un pergamino, Pero ese pergamino no está marcado, Es decir, Nosotros sabemos que los pergaminos, Tanto el pergamino de la Torah, Como de la Mezuzá, Como de la Megilá, Tienen que tener unas líneas, Esas líneas se hacen con un punzón, Se marcan líneas para escribir de manera recta, ¿Bien? Entonces, Si lo hizo en un pergamino que no tiene sirtut, No está delineado, Es inválido, ¿Por qué? De Sefer, Amar Rahmana, Amar Rahmana, La Torah dijo, Que hay que escribir en un Sefer, Y el Sefer, Tiene que ser, La Lajala, Moshim y Sinay, Que los Sefarín tienen que tener sirtut, Ahora, Katvá, Al Shenerapim, ¿Sabes qué? Me quedaba un trocito de pergamino chiquito, Dos trocitos chiquitos separados, Voy a escribir una parte en uno, Y otra parte en otro, Que Zulá, No vale, ¿Por qué? Porque dice, Sefer, Echad, Amar Rahmana, La Torah dijo, Un solo Sefer, Un solo pergamino, Velo Shenerapim, Shenerapim, No dos ni tres, La Katvá, Otachat, Un machak, Otachat, Vekatav, Otachat, Un machak, Otachat, Si, Pesula, Es decir, Escribir una letra, Si, Katav Otachat, Bilbad, Meparashat Zotah, Meparashat Zotah, Y la borre, Un machak otachat, En el agua, Ahora escribí otra letra, La siguiente, Y ahora la borré en el agua también, También es inválido, Es decir, Voy escribiendo una letra y la borro, Una letra y la borro, Una letra y la borro, No vale, Dijtif, Porque está escrito, Es decir, Le va a hacer toda la Torah, Es decir, Que tiene que ser todo el texto junto, Y después lo va a borrar, Hasta aquí llega, El Dab de hoy, Que tengamos todos Shavua, Todo un borrach, Es decir, Es decir,